He salido un poco del guión, pero bueno, que a mí lo que me parece en mi experiencia personal difícil es una cosa que entiendes cuando lo hables, luego tú tener claro en qué etapa estás y se surge haciendo, decir, estoy ya preparada, no estoy preparada, o sea, cuando estoy involucrada plenamente en tu historia, pues no lo ves con tanta claridad, ¿no? A ver, esto no son matemáticas, ¿vale? Obviamente no se puede hacer la afirmación de que si tú conoces a alguien en la etapa del dolor, ahora, la probabilidad es muy alta, porque somos energía, atraemos a nuestra vida circunstancias y acontecimientos que están en función a nuestra frecuencia vibratoria. Si tu frecuencia vibratoria está aquí, vas a traer a una persona con esa frecuencia. ¿Podéis crecer juntos? Sí. ¿O no? Yo no lo recomiendo. O sea, yo recomiendo, mi recomendación personal es, pasa el trance, pasa tu dolor y entiende qué hubo ahí detrás, porque luego es cuando viene la repetición de patrones. Luego es cuando viene la repetición de patrones destructivos, porque todavía no has sido capaz de procesar y de limpiar el aprendizaje que había detrás de esa relación y ya te metes en otra. Entonces, claro, la probabilidad de que repitas patrones es muy alta. Porque, digamos que el universo, lo siento, tengo que hablarte en términos espirituales porque no lo puedo encarar de otra manera, ¿no? O sea, nadie sale de tu vida por casualidad. Si alguien sale de tu vida, es porque ya no estáis creciendo juntos. Es porque ya no estáis evolucionando juntos. Es porque ya no os estáis aportando nada. Porque, a ver, todos hemos conocido relaciones que uno más uno, cero con dos. Cuando uno más uno debería de ser cien, porque la energía debería de multiplicarse, expandirse, pero cuando lo dejamos en una relación es porque estamos aquí, estamos en el 0,2. Y muchas veces no lo dejamos en el 0,5, porque tenemos tan metidos socioculturalmente que una ruptura de pareja es un fracaso, lo tenemos tan vinculado a la palabra fracaso, que muchas veces aguantamos carros y carretas con tal de no asumir que yo lo dejo con alguien. Cuando en realidad, eso que nosotros socioculturalmente vinculamos con un fracaso puede ser una gran victoria, puede ser una gran oportunidad de crecimiento, puede ser una gran liberación, puede ser fantástico, porque tú decías, es que me da mis viejos hábitos, mis viejas rutinas. Igual el universo te está empujando a que salgas de tu zona de confort y te está haciendo crecer y lo ha hecho a propósito, bueno, seguro que lo ha hecho a propósito, para que tú crezcas, porque como tú estás acomodada y no te estás enterando de ciertas cosas que has venido a hacer en esta vida, te empuja. Pues ahora te quito tu pareja para que te quede un vacío, sal de tu zona de confort. Que hay cosas que tienes pendientes y que tienes que hacer y que no estás haciendo. Además es que es absurdo, porque le preguntas a la gente, la pareja, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? 20 años. Ah, 20 años. Es una buena relación, eso sí, eso vale. Sois un ejemplo. ¿Cuánto lleváis juntos? Dos semanas. Bueno, ya veremos. Es que igual en dos semanas, porque lo único que existe es el momento presente, lo único que existe es este instante. Da igual, si es que en dos semanas puedes estar disfrutando y pasándotelo estupendamente y esa relación es tan valiosa como una que lleva 20 años, porque lo único que existe es este instante. Pero nuestra mente, nuestro ego, clasifica las relaciones en buenas cuando llevan 20 años y en malas cuando llevan unos meses y no se sabe. No. A ver, lo de, yo creo que lo de para toda la vida es una falacia. No lo pregunto. Porque yo creo que lo de para toda la vida yo creo que lo de para toda la vida está basado en el miedo, en el enganche, en el apego, en el asegurarme que tú estés aquí porque como tengo miedo a la soledad y en un montón, es un contrato. Es un contrato de tú cubres mis necesidades, yo cubro las tuyas. Pero obviamente no es amor. El amor es otra cosa, ¿no? El amor es, pero yo te hablo de ese amor real, de cuando puedes amar al otro y crecer amando. Y ese amor real, hay veces, que yo no sé si habrá gente, yo por ejemplo, mis padres los veo bien y llevan toda la vida juntos y yo no sé si continúan creciendo. Extraña, pero igual sí, no lo sé. Pero lo que sí te puedo asegurar que es que esto lo dice, o sea, lo he leído en 20.000 autores, ¿vale? O sea, no te estoy hablando de algo que sea de mi cosecha. Lo he leído, 20.000 autores de crecimiento personal, psicología, espiritualidad, taoísmo, budismo, New Age. El propósito de una relación de pareja es que crezcas, es que evoluciones, es que te conozcas a ti mismo, es que aprendas a ver quién eres, es que seas consciente, es que te sanes. Porque hay una parte de ti, no sé si has leído algo acerca del ego. Estoy ahora leyendo, después de la hora. el ego, que es pulir tu ego. O sea, el propósito es que te refleje tu ego para que tú veas tu ego fuera. ¿Vale? Pues el reconocimiento. No has sido cubierto mientras eras niña. No, es que yo no lo he tenido. Es que no había nada. Cuando he sido niña. ¿El qué? Cuando he sido niña. Que de eso quieres es no lo he tenido. Claro, por eso tú, cuando tú escuchas esto, ¿qué me estás contando de qué pertenezco? Porque si de pequeño, cuando eras niña, no te has sentido que pertenecías, eso te lleva toda tu vida hasta que lo sanes. Y tú vas a estar buscando esas carencias fuera. Y eso nunca lo vas a encontrar fuera. Porque tú puedes encontrar el reconocimiento fuera. Lo pongo al de ejemplo, que lo confío en ti. En una tía que te diga, confío en ti, confío en ti. Pero eso es un parche. Porque el que tiene que confiar en ti eres tú. Y si tú no confías en ti, alguien te puede decir que confía en ti de boquilla. Pero nadie fuera va a confiar de ti porque lo de fuera es un espejo de cómo estamos dentro. Entonces, lo primero que tienes que restablecer es la confianza en ti mismo. Gracias. Gracias.